Muy buenas tardes amigos y amigas de Piedra, Papel y Tijera. Te saluda Rafael Josué Vega y nos sintonizas por el 89.7 FM en San Juan, 88.3 FM en Mayagüez y por internet nos encuentras en radiouniversidad.pr. También recuerda que nos puedes seguir en Twitter en Piedra Papel y si deseas escuchar alguno de los pasados programas, estos están en piedrapapelytijera.org. Y durante la tarde de hoy aquí en nuestros estudios conversaremos con el profesor de, podemos decir, varias organizaciones, profesor Armando Causade, que es profesor de Astronomía y Matemáticas a nivel secundario y universitario. Bienvenido profesor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Rafael. Usted es astrónomo y recientemente llegó de la Antártida luego de realizar investigaciones de partículas subatómicas llamadas neutrinos en el laboratorio IceCube. En un programa de desarrollo profesional para maestros administrados por el Consorcio para la Investigación Ártica de los Estados Unidos. Sobre eso vamos a estar conversando durante la tarde de hoy. Comencemos por aquí, llegar a la Antártida, estar también en el Polo Sur puede ser impensable para muchos. ¿Cómo llega un astrónomo puertorriqueño a este espacio? ¿Cómo llegó o cómo surgió esta iniciativa de ir a trabajar allá? Pues mira Rafael, es un proceso bien interesante. Esto lleva más de un año de preparación. Yo solicito el programa Polar Trek, es el programa que me envía a la Antártida. Polar Trek es un programa de desarrollo profesional para maestros, educadores. No tienen que ser exclusivamente de ciencia. Se enfoca mucho en el nivel secundario, pero tampoco tienen que ser exclusivamente de nivel secundario. Accesible a través de www.polartrek.com. Ojalá que otros educadores aquí en Puerto Rico también puedan hacer lo mismo. Yo solicito en septiembre de 2013. Es un programa muy selectivo. Este programa es administrado por ARCUS, el Consorcio para la Investigación del Ártico de los Estados Unidos. Y recibe fondos de la Fundación Nacional de Ciencias. O sea que este proyecto recibe fondos de NSF. Y yo soy seleccionado en noviembre de 2013. Es un programa muy selectivo. Yo tuve conocimiento que para esta temporada 2014-2015 solicitaron casi 200 personas. Y seleccionan 12. ¿Cómo lo seleccionan? Bueno, educadores que se hayan destacado. Que tengan un portafolio educativo que sea sobresaliente, ¿verdad? Y de alguna manera el trasfondo que yo les pude presentar a ellos fue muy atractivo. Y tuve la buena fortuna que he sido, hasta donde tengo conocimiento, pues el único educador de Puerto Rico que he sido admitido al programa. Me encantaría que otros educadores aquí en la isla pues tengan esa misma oportunidad. Soliciten. La solicitud abre en septiembre cada año. Y ya en noviembre de 2013 comienza ya un proceso más formal. Donde ya nos vamos preparando más a fondo. Me llevan a mi Alaska en febrero de 2014. Estuve en Fairbanks. Buenísimo. Con temperaturas de 10 grados bajo cero, 20 grados bajo cero en escala Fahrenheit. Pero buenísimo, buenísimo. Tuvimos los 12 maestros seleccionados para la temporada. De nuevo, provenientes de distintas partes de Estados Unidos. Yo soy el único de Puerto Rico en ese lugar. ¿Qué fue lo que entiende usted que lo destacó sobre casi 200 personas? Porque decimos 190, casi 200 personas que solicitaron. Solo escogieron a 12. Entonces, ¿por qué entiende que estuvo entre ese grupo de los seleccionados? Pues mira Rafael, yo vengo del campo de la informática. Ahora estoy de lleno en la docencia, en lo que llaman STEM, ciencia, tecnología, matemáticas. Quizá el haber tenido un trasfondo en un campo que tiene que ver con ciencia, tecnología. Yo era gerente de informática. O sea, me indican, me han dicho eso, pues tuvo que ver y fue algo que pesó muy a mi favor. El hecho de ser bilingüe en muchas partes de Estados Unidos se le está dando la importancia a ser bilingüe. La persona que puede comunicarse en inglés y en español es un activo, un asset, como dicen. O sea, yo sé que eso pesó a favor. Y una cosa que me enfatizaron mucho, quizá el hecho de, yo he tenido la buena fortuna que en mi experiencia docente, pues he trabajado con todos los niveles académicos. Yo enseño el nivel subgraduado en universidades, enseño nivel secundario, nivel primario, educación continua, incluso outreach, alcance comunitario. Pero ellos me han indicado que eso fue un factor que pesó también a mi favor. Toda esa exposición a audiencias de tipo tan variado, todas esas cosas pesaron a mi favor. Y de nuevo, yo sé que aquí en Puerto Rico hay muchas personas que tienen esas cualidades. Y esto fue un proceso que ya en febrero de 2014, pues tuvo un poquito más de fuerza. Estuve en Alaska entrenándome, fui luego a la Universidad de Wisconsin en julio de 2014, donde estuve dos semanas más. Y durante todo ese año, más de un año, como 13 meses, pues ya yo me preparo para entonces el 2 de enero del 2015 partir hacia la Antártida. Así que es un proceso bastante exhaustivo, ¿no? Y largo y bien preparativo para poder llegar a hacer lo que, bueno, a final de cuentas es lo que se va a hacer a ese espacio. Es un proceso que tiene requisitos de salud, cuestionarios médicos. La persona que viaja son lugares remotos y lugares, pues, donde hay pocas facilidades en servicios de salud. Pues debe ser una persona saludable. Hay procesos también de uno habituarse a las temperaturas. Esa experiencia yo la tuve en Alaska. Me sentí muy bien y tampoco, afortunadamente, no tuve ningún problema con las temperaturas en la Antártida. Luego, en la Universidad de Wisconsin, en el mes de julio, yo ahí pude relacionarme un poco más a fondo con el equipo de Ice Cube. A mí se me asignó a trabajar con el Dr. James Madsen de la Universidad de Wisconsin, campus de River Falls. La modalidad que utiliza Polar Trek es que a cada educador que he seleccionado se le vincula con alguna persona en la ciencia que esté haciendo investigación en ese campo. Es decir, un maestro con un investigador. Se parean de esa manera. Como yo expresé que mi interés principal, y estoy trabajando en casi todas las áreas de STEM, pero mi especialidad es la astronomía. El Dr. Madsen tiene este experimento en astronomía de altas energías, el telescopio de neutrinos Ice Cube en el Polo Sur. Además de director de física en el campus de River Falls, él también dirige todo el esfuerzo de enseñanza y divulgación para el proyecto Ice Cube. O sea que naturalmente era muy lógico que nos iban a parear de esa manera. Y allá en julio 2014, durante esas dos semanas, yo me relacioné con el Dr. Madsen, visitamos las oficinas de Ice Cube. Ahí nos entrenamos un poco más en la parte técnica. O sea que el adiestramiento es uno habituarse al clima, la parte técnica, hay muchas facetas. Llerar muchísimas páginas de formularios, pero fluyó todo muy bien. Y habla de un estudio sobre las partículas subatómicas llamadas neutrinos. Tomemos quizás aquí un poquito de clase de astronomía, para aquellos que no conocemos la materia, y quizás obviamente de una manera resumida. ¿Cómo se explica esto? ¿De qué trata esta investigación y estas partículas? Pues mira, me alegro que haya la oportunidad que podamos hablar un poquito de esto, de la ciencia que hay detrás del proyecto. Los neutrinos son partículas subatópicas, son muy pequeñas, viajan muy rápido, son muy penetrantes, son muy livianas. Tan penetrantes que, por ejemplo, la mayoría de los neutrinos que se acercan a la Tierra atraviesan el planeta. Y cada segundo trillones de neutrinos están atravesando nuestro cuerpo y no nos damos cuenta. La importancia de los neutrinos en la astronomía, y esto es lo que denominamos astronomía de altas energías, una de las áreas que más real se ha tenido en los últimos años, es que las teorías que tenemos actualmente, sobre todo, relativo a procesos extremos, caóticos, violentos del universo, por ejemplo, agujeros negros supermasivos en el centro de galaxias, estallidos de rayos gamma, estrellas muertas y que todavía siguen teniendo actividad, y lo que conocemos como estrellas de neutrones. Todos estos objetos del universo, algunos de ellos están muy alejados de nosotros, y son lugares del universo donde ocurren procesos extremos, caóticos, pues las teorías que tenemos predicen, pronostican, que estos procesos van a generar neutrinos. En la medida que nosotros podamos detectar esas partículas subatómicas según llegan a la Tierra, va a ser evidencia de que las teorías que tenemos están apuntando a la dirección correcta. Preocupante sería no detectar los neutrinos, y de hecho, el telescopio de neutrinos Ice Cube, desde que empezó a trabajar a principios del 2011, ya ha detectado unos 37 eventos significativos de neutrinos, lo que se conoce como de origen astrofísico, neutrinos de altas energías. Llegan neutrinos poco energéticos del Sol, eso también es evidencia de las reacciones nucleares que ocurren dentro del Sol, posiblemente de estrellas que explotan, lo que se conoce como supernovas, pero el objetivo principal del Ice Cube, que es un instrumento que está insertado debajo del hielo, en el polo sur, el telescopio más extraño del mundo, como se le ha dado en llamar, es detectar estos neutrinos que vienen, no los que vienen del Sol o de estrellas que explotan, los que vienen de los lugares más remotos del universo, vienen cargados de energía, los neutrinos que se conocen como de muy altas energías, y la llegada de esos neutrinos, que al día de hoy tenemos 37 ya confirmados, va poniendo un poco más de firmeza en todas estas teorías que tenemos, que predicen la generación de neutrinos. Y por eso es que, por la ubicación de este telescopio, es que se da entonces el hecho de ir al polo sur. Correcto, ocurre algo bien interesante, el polo sur tiene una capa de hielo, y en el polo sur son casi 3 kilómetros de hielo, casi 3.000 metros, que descansa sobre tierra firme, es el continente antártico, o sea, una masa continental sobre la cual hay un enorme glaciar que varía en espesor, pero en el polo sur son 2.800, casi 3.000 metros de hielo descansando sobre tierra firme. Ocurre algo bien interesante, por arriba el hielo es blanco, o según uno va profundizando, se sabe por qué han taladrado, el hielo se va haciendo más transparente, hasta que ya un kilómetro, un kilómetro y medio, dos kilómetros de profundidad, el hielo es completamente transparente. Lo que se ha hecho es que se ha tomado un kilómetro cúbico completo, esto es un volumen enorme de hielo, y ese kilómetro cúbico de hielo debajo de la superficie, recordemos que tenemos 3 kilómetros de hielo hasta llegar a tierra firme, estos se han insertado 5.160 detectores en un volumen de un kilómetro cúbico, o sea que es un instrumento gigante, estos sensores insertados en el hielo mediante taladros de agua caliente. Entonces, ¿qué ocurre? Estos sensores no detectan neutrinos, estos sensores detectan luz. El neutrino es muy difícil de captar, pero de vez en cuando, y esto no ocurre con mucha frecuencia, quizá una vez al mes, uno de estos neutrinos golpea el núcleo de los átomos de hidrógeno o de oxígeno que hay en ese H2O, en esa agua que está congelada en el polo sur. Cuando estos neutrinos chocan con el núcleo del átomo, con esos protones y neutrones, se produce una partícula secundaria que es lo que se llama un muon. Este muon sigue viajando a través del hielo, estas partículas atraviesan el planeta, atraviesan el hielo, pero cuando el muon viaja a través del hielo, produce un haz de luz, luz visible, luz azul, que si nos pudiéramos meter dentro del hielo, cosa que no es posible, están los instrumentos, pero si nosotros pudiéramos meternos dentro del hielo, veríamos un haz de luz azul muy brillante, aunque muy breve, milésimas de segundo. Esta luz es detectada por los sensores. La intensidad de la luz es proporcional a la energía que trae el neutrino, mientras más energético el neutrino, más caótico o más extremo el proceso astrofísico que lo produjo. La dirección que lleva el haz de luz se puede medir, porque son muchos sensores y por triangulación no es ningún problema. La dirección nos dice también la dirección de donde venía el neutrino. Y últimamente se han estado construyendo mapas en proyección galáctica, de cielo completo, donde se ve la procedencia, y ya estamos empezando a saber que la mayoría de esos neutrinos no son de origen galáctico, vienen de fuera de la galaxia. Eso es un resumen de cómo es la ciencia, de cómo está diseñado este instrumento y cómo se captan estas partículas. Y muchas personas quizás puedan escucharnos todas estas explicaciones en algunos muy particulares y muy científicos. Pero si fuéramos a traer esto, a traer la importancia de esto a nuestro estudio cotidiano, ¿por qué es importante dedicar tiempo y hacer este tipo de estudios? ¿Cómo nos afecta a nosotros esto, todo este estudio, y cómo se transpola quizás a nuestra realidad cotidiana, por decirlo así? Pues mira, es bien interesante. Las teorías que tenemos actualmente predicen la generación de neutrinos. Si no estuviéramos detectando estos neutrinos, habría que cambiar probablemente la mayoría de las teorías, y eso significaría, parece extremo, suena exagerado quizás decirlo, pero sería la realidad. Casi todos los libros de ciencia que se utilizan en las escuelas habría que cambiarlos, porque significaría que los modelos que se tienen no son los correctos. Ahora, el estar detectando neutrinos significa que las teorías parecen estar en la dirección correcta. Usos prácticos. En la ciencia pura, pues a veces se lanza la crítica de que, bueno, ciencia pura, pero ¿qué aplicación práctica? Puede quizás en el futuro haber aplicaciones prácticas. Los neutrinos están relacionados con la radiación y con todos los riesgos de seguridad que hoy hay día en el mundo. Se está hablando mucho de detectar radiación. Donde se pueda detectar radiación es una posible amenaza de seguridad. Un detector de neutrinos. Un detector de neutrinos es un detector de radiación. Ese pudiera ser un posible uso práctico. O sea, que también puede haberlo. Pero principalmente el IceCube. El IceCube es un experimento de ciencia pura. Es un experimento de los más elaborados que se está realizando hoy día y ha ganado premios. Y como ciencia pura, pues ha logrado poner en una base más firme todas las teorías que tenemos hoy sobre el universo. Y eso le ha dado un poco de tranquilidad a los científicos. Ya sabemos por lo menos que no vamos a tener que reescribir todos esos libros que en un momento se pensó que iban a ser necesarios. Ya estás escuchando Piedra, Papel y Tijera. Nosotros estamos hoy conversando con el profesor Armando Causade, quien es astrónomo y que recientemente llegó de la Antártida luego de realizar investigaciones de partículas subatómicas, como las explicaba, llamadas neutrinos. Esto es el laboratorio IceCube, un programa de desarrollo profesional para maestros administrado por el Consorcio para la Investigación Ártica de los Estados Unidos. De esos 190 personas, casi 200 personas que solicitaron para ser parte de este programa, fueron 12 los escogidos y el profesor puertorriqueño está entre esos escogidos. Y hablemos de la experiencia. Quizás un lugar tan remoto como lo es la Antártida, ¿cómo fue quizás esa estancia en la Antártida? Sabemos que tuvo unos procesos de adaptación, de preparación también para llegar a este espacio. ¿Qué fue lo más que le llamó la atención de este lugar? Háblame un poquito sobre eso. Pues mira, es bien interesante. Me encanta compartir la ciencia y también el elemento humano es bien relevante aquí. La Antártida es un lugar que es muy seco y que esté rodeado de hielo. No significa que hay humedades. Es muy seco. Es un sitio... El polo sur es muy alto. Son 3.000 metros sobre el nivel del mar. Es un lugar muy frío. O sea, son unas condiciones difíciles. Afortunadamente yo no tuve ninguna dificultad con la sequedad, no tuve problemas. Con la elevación, aunque hay algunas personas que se sienten cortos de oxígeno, yo no tuve ningún problema. Afortunadamente, con el frío yo no tuve ningún problema. La ropa que le asignan a uno, no es de uno, le asignan a uno los vestidos, los abrigos para el frío son muy efectivos. Yo nunca sentí frío en ningún momento. Otro elemento, y aquí vamos a lo que me llama un poco más la atención, otro elemento bien sobresaliente es que en esta temporada del año en que yo viajé, en enero, yo estuve 18 días en la Antártida y de esos 18 días, 10 días en el polo sur. Otros 8 días en la costa, en la estación de McMurdo, que es la más importante que tiene Estados Unidos en el continente. Pero pasé 10 días en la estación Amunsesco del polo sur trabajando con el telescopio Ice Cube. Y en esta temporada, que para nosotros es invierno, el hemisferio sur experimenta el verano. Y en el polo sur ocurre algo muy interesante. Todo lo que es la primavera y el verano son 6 meses. Tiene el sol fuera 24 horas al día continuamente. Son 6 meses de luz solar. Y entonces, todo lo que es el otoño y el invierno son otros 6 meses. El sol no se asoma sobre el horizonte. Sería o crepúsculo o oscuridad. Quiere decir que mientras yo estuve en la Antártida, fueron 18 días, pero para hacerlo más dramático, los 10 días que estuve en el polo sur, desde el 11 de enero hasta el 21 de enero, el sol ni sale ni se esconde. El sol está a 20, 21, 22 grados de elevación sobre el horizonte. Y el sol lo que hace es que se mueve paralelamente sobre el horizonte. Pero no cae ni se eleva. Quiere decir que yo tuve en el polo sur 10 días y en la Antártida 18 días que yo no vi ni la salida del sol ni la puesta del sol. Yo no veo la noche, no veo el atardecer por 18 días. Pero para mí fue más dramático aún. Yo me di cuenta de eso. Yo tengo retratos. Yo traje 1,400 retratos del viaje. Los pueden ver. Algunos de ellos están en la página www.polartrex.com. Mi experiencia está documentada día a día, de esos 18 días, día a día con texto y fotografías. Pueden ver. Busquen el profesor Armando Causada en polartrex.com y aparece inmediatamente después. Pero fue más dramático cuando yo salgo de la Antártida después de esos 18 días. Yo salí a la medianoche y yo vi el sol de medianoche. Sí, interesantísimo. Para algunas personas puede ser algo que hasta les asusta, lo cual no ocurrió conmigo porque ya yo había leído, conocía. Cuando yo regreso, yo viajo a través de Nueva Zelandia. Cuando yo regreso y vuelvo a Nueva Zelandia y ya 24, 48 horas después de eso ya yo estaría de regreso en Puerto Rico. Pero llego a Nueva Zelandia. Yo llego como a las 6 de la tarde. Me está esperando un autobús. Me lleva al hotel y yo estoy muy contento, muy tranquilo. Y ya como a las 8, 8 y media, pues Nueva Zelandia es verano. Empieza a caer la noche, entra el atardecer. Y sale la luna, salen las estrellas. Y yo veo todo eso tan bonito. Y soy astrónomo, pues me interesa mirar la luna, las estrellas. Pero entonces me doy cuenta. O sea, me doy cuenta. Yo digo, yo no había visto un atardecer en 18 días. Yo no había visto cómo caía la noche en 18 días. Y aquello fue muy bonito. Y bueno, y vi la cruz del sur. Y vi todas esas constelaciones que da trabajo ver desde acá, desde el hemisferio norte. Las vi perfectamente. O sea, vi mi primera noche en 18 días. Yo diría que ese es un elemento que es muy impresionante. Y en mi, como mencioné, en mi foto diario, yo tengo fotografías. Salí a las 12 de la noche y tomé fotografías para que la gente viera cómo es que funciona esto. Pero esa parte es bien impresionante. Hablemos un poco de usted. ¿Cómo fue que surgió el interés por la astronomía? ¿Qué fue lo que le llamó la atención de esta ciencia para dedicarse a ella? ¿Por qué la astronomía? Pues, mira Rafael, yo vengo desempeñándome como astrónomo aficionado por muchos años. Fui uno de los fundadores de la Sociedad de Astronomía de Puerto Rico en 1985, que entidad de la cual me honro en pertenecer y estamos celebrando el 30 aniversario. Y hemos tenido mucho crecimiento, muchas cosas buenas en todo ese tiempo, mucha labor educativa. Como hemos estado aquí antes en Radio Universidad. Y yo vengo desempeñándome por muchos años como aficionado. Estuve trabajando varios años en el campo de la informática con las computadoras muy buenas. Realizo estudios graduados en astronomía. Se presentan oportunidades. Entro a la docencia y ya llevo varios años. Me especializo en astronomía, pero, por ejemplo, en el nivel universitario he enseñado también matemáticas, ciencias de cómputos. Me especializo en astronomía. Y mi experiencia ha sido muy buena porque esto es un área que a la gente le gusta, a la gente le interesa. Tenemos una generación completa que, sobre todo las personas más jóvenes, les hablamos del espacio y quedan fascinados. Hay una curiosidad natural y la astronomía es una parte muy importante de la ciencia. Cómo yo me adentro en la astronomía, siempre me ha interesado la ciencia en general. Y la astronomía tiene algo muy bonito. Yo lo practico en las clases que doy a todos los niveles. En la astronomía se enlazan casi todas las ciencias. En la astronomía, pues yo hablo un poco de química, hablo un poco de física. A veces se habla hasta un poco de biología cuando se habla de astrobiología. Hasta de ciencias de la Tierra. Hablamos de la Tierra como planeta. Hay conceptos matemáticos. O sea, y en la astronomía yo puedo traer todas las ciencias. Y estamos hablando de que una persona, sea que tenga un estudiante de quinto y sexto grado, como los tengo, o un estudiante de secundaria o universitario, como los tuve esta mañana, que acabo de llegar de mi clase, pues, sea cual sea el nivel académico, o dando cursos de educación continua, que esto también es abierto a la comunidad, sea cual sea la audiencia, a las personas les fascina aprender sobre el espacio. Y eso, o sea, ese elemento, vamos a decir que ver la buena acogida que ha tenido esta enseñanza que yo he estado proveyendo en estos años, pues, eso ha fortalecido más mi deseo, mi interés, mi entusiasmo, y eso me ha fortalecido aún más en esta, ¿verdad? En esta profesión. Y el yo ver cómo estas personas, al hablarles de astronomía, pues, se les habla un poco también de química, física, y el entusiasmo con que aprenden todas estas cosas, matemáticas. Que si uno la presenta de otro modo, quizás no sería tan atractivo, pero de este modo les resulta muy atractivo. Ah, la gente se enamora de la física cuando les entra por la astronomía. Y esto, pues, o sea, la experiencia a mí ha sido muy buena, y esto a mí me ha reforzado, me ha infundido más entusiasmo. O sea, y yo, pues, y sigo con ideas nuevas, hay nuevos proyectos que estamos diseñando, o sea, que... Pero yo vengo del campo de la informática, y cuando yo paso, que de hecho fue muy buena base, como yo digo, pues, yo creo que ha sido muy afortunado tener casi todas las áreas medulares de lo que llamamos STEM, ¿verdad? O sea, fue muy buena base para lo que estoy haciendo ahora, ¿verdad? Adentrarme en la docencia principalmente de la astronomía. Sabemos que usted es parte de la Sociedad de Astronomía de Puerto Rico, como bien uno de sus fundadores, pasado presidente, ahora es asesor de esta organización, una organización que se mantiene bastante activa en estos temas. Pero entiende usted que hay interés general de la temática de la astronomía aquí en Puerto Rico. ¿Se entiende como algo muy importante? ¿Y existe ese interés constante en esta ciencia? Pues mira, Rafael, sí, siempre lo ha habido. Desde que empezamos se nota más ahora. No sé si es que estamos en una generación que ha crecido con películas de Star Wars, de Star Trek. No podemos negar que la generación que está entrando ahora ha estado expuesta a esos elementos. Siempre lo ha habido. Pero nosotros hemos notado que los últimos cinco años, me atrevo a decir, fue instrumental el año 2009, del año internacional de la astronomía. De hecho, la Universidad de Puerto Rico también fue una parte bien importante de ese esfuerzo. El año 2009 fue instrumental. O sea, ha generado un interés que no se ha ido. O sea, los frutos del 2009, el año internacional de la astronomía, están. Yo diría que siempre lo ha habido. Pero en 30 años que llevamos enseñando, divulgando astronomía, yo creo que ahora, más que nunca, mira, Rafael, en la Sociedad de Astronomía estamos publicando libros, servicios que se dan gratis. O sea, porque nosotros queremos ayudar a la comunidad. Libros que se pueden descargar gratis en formato PDF en nuestra página de internet. Publicamos revistas. Enseñamos cursos. Estamos también, la Sociedad de Astronomía ayudó también con toda la divulgación de este proyecto, el viaje a donde Polo Atrex me envía el Polo Sur. Se están haciendo muchas cosas gratis porque nosotros creemos que hay que ayudar a la comunidad. Y la comunidad ha respondido muy bien. O sea, a nosotros nos llaman las escuelas y nos piden conferencias, los visitamos, les llevamos telescopios. Estamos visitando más de 50 escuelas al año. O sea, yo creo que esa es la mejor manera, quizá, de contestar la pregunta. Si estamos visitando más de 50 escuelas al año y cada escuela tiene una audiencia de 50, 100 personas, estamos impactando a veces 5,000, 10,000 personas por año. Yo creo que siempre ha estado, pero más que nunca, por la cantidad de llamadas, solicitudes de servicio que recibimos, el interés está ahí. Y eso nos alegra sobremanera cuando vemos que la gente aprenden y aprenden de modo divertido. Sin lugar a dudas, esta experiencia de visitar la Antártida ha sido una muy importante para su desarrollo, pero ¿cuáles son las expectativas ya en este minuto final del programa con este trabajo que ha logrado, que ha estado estableciendo y, bueno, también con la sociedad? Pues mira, dos cosas. Que yo aprendí y que yo espero hacer. Aprendí sobre investigación. Yo he estado principalmente dedicado a lo que es la enseñanza. Me interesaba entrar un poco más a profundidad en investigación. Investigación no solamente es recopilar datos. Investigación es ver que los instrumentos estén funcionando correctamente, arreglarlos. Yo aprendí todas esas cosas. Aprendí mucho sobre investigación y es un área donde yo quería involucrarme un poco más. Y seguiremos trabajando con eso. Y segundo, queremos dar a conocer lo que hemos aprendido, divulgar estas presentaciones, por ejemplo, yo he hecho un escogido de mis 200 mejores fotos, de las 1,400 que traje, y estamos ofreciendo presentaciones en escuelas, universidades, campamentos de verano, etc. Cualquier persona que tenga interés en esto se puede comunicar con la Sociedad de Astronomía de Puerto Rico, que es la organización que yo he autorizado para canalizar todas estas peticiones, al teléfono 787-531-7277, correo electrónico astronomia.pr arroba gmail.com 531-7277, la Sociedad de Astronomía de Puerto Rico me va a contactar y yo puedo acudir a cualquier escuela, universidad, y los diarios, los fotodiarios están disponibles en www.polartrek.com día a día con fotos. Y ahí entonces se obtiene todos los detalles y toda la información. Profesor Causade, queremos agradecerle mucho que haya compartido con nosotros. Desearle mucho éxito en todos estos proyectos. Gracias.